El reloj se ha detenido, enlutado caballero español, esto ya no es divertido, enlutado caballero español, vi aviones en el cielo, en la radio se oyó, nos vemos en el infierno, enlutado caballero español, enlutado caballero español, déjame unas horas más, pues no he encontrado aún, algún motivo para levantarme hoy, somos las hojas del diario que alguien arrancó, no digas que la vida es injusta, es algo mucho peor, mucho peor. El miedo sube la audiencia, el reloj se ha detenido, enlutado caballero español, y no nos sirve la experiencia, enlutado caballero español, para y morir durmiendo, reza el mundo hoy, nos vemos en el infierno, enlutado caballero español, déjame unas horas más, pues no he encontrado aún, algún motivo para levantarme hoy, somos las hojas de un diario que alguien arrancó, no digas que la vida es injusta, es algo mucho peor, mucho peor. Déjame unas horas más, pues no he encontrado aún, algún motivo para levantarme hoy, somos las hojas del diario que alguien arrancó, no digas que la vida es injusta, es algo mucho peor, mucho peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!